Tengo que hallar un niño que sin querer lo perdía su tiempo Tengo que hallar sus ojos, sus ojos limpios, sus ojos muertos Aquel niño que amaba sin darse cuenta de lo que tapaba Aquel niño que oía la voz del cielo en la madrugada Tengo que hallar el niño que al volverse hombre lo perdió todo Camino por la vida, se fue quedando sin su tesoro Y ya no sabe cómo mirar el mundo, no tiene nada Aquel niño que oía la voz del cielo en la madrugada Le fue quitando el tiempo la transparencia de su mirada Perdió aquella sonrisa que cualquier cosa le provocaba Por eso he de encontrar lo lejos del mundo donde algún día Lo dejé sin saberlo, lleno de sueños y de alegría Tengo que hallar el niño que sin querer lo perdía su tiempo Tengo que hallar sus ojos, sus ojos limpios, sus ojos nuevos Tengo que hallar sus ojos, sus ojos limpios, sus ojos limpios, sus ojos limpios Aquel niño que amaba sin darse cuenta de lo que tapaba Aquel niño que oía la voz del cielo en la madrugada Adelante mi vida, la voz del cielo en la mano